UPAEP, celebramos lo que somos, 50 aniversario, Odette Márquez Mora, maestría en pedagogía. Ha sido una oportunidad de crecimiento profesional, una calidad de enseñanza, sentirme en el ámbito universitario, aprender de colegas, aprender de sus experiencias, lograr tener una calidad de enseñanza, el poder implementar todo lo aprendido, todas las herramientas pedagógicas en mi labor como docente. Pues me ha ayudado a tener la seguridad que tengo las bases para poder enseñar con calidad, con profesionalismo a mis alumnos. Tener la certeza de que es una universidad de prestigio, que pueden tener muchas herramientas. Como tal, la maestría en pedagogía la recomiendo mucho. Y con el tema de la inclusión, de verdad, nos deja con muchas herramientas para llevarlo a cabo. Yo los invitaría a que estudiaran en UPAEP porque es una universidad de prestigio. Tiene doctores, maestros, profesionales, que nos dejan con las bases de enseñanza para poder implementar aprendizajes. Cuenta con herramientas que nos van a enseñar lo mejor. Además, tiene una infraestructura impresionante. Tiene muchas opciones de posgrados, de licenciaturas, y los invitaría a que fueran parte de UPAEP.